¡Vamos! ¡Vamos a ser amigas! ¡Veniendo a paso de la mano! ¡Vale, quedan! ¡Aquí de la noche un poco! ¡A paso de la trasera! ¡A montarlo un poquito! ¡Un poquito más! ¡Están pidiendo más! ¡Están pidiendo más! ¡Un poquito! ¡Vale, quedan atrás! ¡A izquierda! ¡A paso de la trasera! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡A cuando te vean! ¡Ven, ven! ¡eee, ven! ¡Ven! 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 ¡A la derecha, adelante! 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 ¡A la derecha, adelante!